En el Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares Ordóñez, los indios del Boer salieron airosos de Bluefields al ganarle la Serie 3-1 a la Costa Caribe, lo que pocos creían posible. El Boer se impuso tres carreras por uno, sucumbieron sábado pero barrieron en la doble jornada dominical con score de 5 por 1 y 11 por 7. Los indios ahora presentan marca de nueve victorias por siete derrotas. Han ganado sus dos últimas series.